Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos Con algo raro tenías cuando callabas, cuando reías Lágrima sentimental al fin surgió, la tarde aquella Después que poco quedó, el tiempo todo lo borró La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero Duró muy poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue, ay, nada más nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más En todo siempre el color del cristal con que se mira De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal cambió el color y ya no eras La vida es solo ilusión y un prisma es el corazón La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero Duró muy poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue, ay, nada más nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más La luz de un fósforo fue, ay, nada más nuestro idilio